Bienvenidos a las cápsulas de Cine 23. ¿Sabías que la película 300 se rodó en 60 días y fue grabada en Montreal con pantallas azules y verdes para digitalizar? ¡Esto es Esparta! El guión exigía que la mayor parte del casting enseñase su torso al igual que la novela gráfica original de Frank Miller. Por lo tanto, para representar adecuadamente la fuerza y garra, tuvieron que seguir un entrenamiento riguroso durante seis semanas seguidas. Esto fue Cine 23.